Hoy en día este trabajo colegial lo planificamos para ver qué actividades venimos realizando durante el trimestre, la semana o el mes. Hay que implementar de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes. En ello va a enmarcar netamente a lo que es la planificación. Nos reunimos semanalmente para llevar a cabo las reuniones de trabajo colegiado y frente al trabajo que se viene haciendo en la parte pedagógica, ante alguna dificultad, ante alguna limitación que existe en la práctica pedagógica, como equipo directivo empezamos a fortalecer el trabajo docente a través del monitoreo interno entre padres. Liderado por el equipo directivo, todos los integrantes, para que nuestros maestros también socialicemos algunas estrategias de enseñanza para la mejora de los aprendizajes. En el ciclo de formación interna está tratando de desarrollar estrategias para mejorar la práctica docente, implementar estrategias para poder abordarlo desde nuestras áreas de estudios y sobre todo lo que pide el Ministerio de Educación, una formación integral. Siempre tienen capacitaciones los docentes junto al director, a la subdirectora y en conjunto han trabajado para el mejoramiento de la educación. Dentro de las aulas ellos nos apoyan cuando no entendemos algo, nos ayudan a trabajar en equipo y así. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.